La enseñanza de la robótica está sembrando una nueva semilla de conocimientos en las aulas de clases de colegios y universidades para crear una sinergia entre las materias convencionales y otros procesos didácticos que motiven a los estudiantes. Detrás de esta iniciativa pionera se encuentra el programa Lego Education de la empresa Comtec. Néstor Arce nos cuenta la historia. Ivonne tiene 12 años y cursa sexto grado de primaria. Divide su tiempo entre la escuela, ayudarle a su abuela en el mercado oriental y aprender robótica. Dos veces por semana asiste a un club de robótica en el Colegio Parroquial Belén. Yo en robótica he aprendido a armar robots, a conocer ciertos nombres de las piezas que utilizamos y ahorita vamos a aprender a cómo programar el robot para que gire. Según nosotros lo programemos, eso es lo que va a ser. A través de este proceso, Ivonne ha desarrollado habilidades cognitivas que le ayudan a interactuar con sus compañeros. Siento que me ha ayudado en exponer porque a veces nos pasan y nos hacen pruebas como que lo que hemos aprendido, ciertas piezas para qué sirven tanto, a qué ayuda el robot y a exponer, a tener más agilidad. Son ocho compañeros en robótica y le ayudamos porque hay otra compañera mía que me ayuda y sabemos distribuirnos una en una para apoyarnos y a la hora de que vayamos a armar, todo nos salga bien. Es ahí donde viene la creatividad. Ernesto Varela, gerente de Contec, viajó a la India para conocer el programa de robótica Lego Education, un proyecto innovador que ahora ellos ejecutan en escuelas y universidades de Nicaragua. Como Contec, tal vez tendremos unos seis meses de haber hecho propuestas concretas, traer el equipamiento, preparar a docentes, viajar a San José, Costa Rica para participar en ciertas actividades donde fueron jurados estos docentes entrenados. Esa parte de entrenamiento tendrá unos seis meses. Sin embargo, la prontitud de respuesta que hemos obtenido de colegios, y hay colegios ya privados de país que ya tenían más de un año de estar trabajando con robótica. Ya hay centros bastante pequeños que están, de hecho, utilizando robótica, porque no solamente existe Lego, existe toda una variedad de soluciones para el sector educación utilizando robótica y algún lenguaje de programación particular para esto. Lo que sí sentimos es que se necesitaba capitanear o tomar la iniciativa en llevar exactamente este tipo de solución como propuesta integral al sector educación. El objetivo de Contec es implementar Lego Education por todo el territorio nacional. Hoy, Rivas, León, Managua, Ciudad del Caribe, están involucrados en los entrenamientos gracias a esta iniciativa que tuvimos. Pero necesitamos llegar a más departamentos del país, necesitamos llegar a más organizaciones. Tenemos grandes apoyos que, de hecho, organizaciones como la USAID están dando en estos momentos de inversión a centros técnicos y a la zona del Caribe, que es zona de altos riesgos, según nos explicaban, y que les interesaba meter robótica como tal. Ese nivel de iniciativa, gracias a que nosotros nos movimos, tuvimos las representaciones de Lego Education, tuvimos la participación para estar en el mapa y el radar de la competencia de robótica, ha hecho que esta dinámica tenga un objetivo. No solamente tener robótica por tenerla. Realmente lo que está haciendo este tipo de iniciativa es que se dinamice el plan de robótica, pero con un objetivo de competencia al final de la operación, al final del ejercicio que se está haciendo. Lego Education puede ser muy sencillo o muy complejo, acoplándose a diversos niveles académicos. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería tienen sus propios clubes. Desde nuestra perspectiva, como Universidad Nacional de Ingeniería y como Facultad de Electro, Técnico y Computación, creemos que este tipo de actividades son muy importantes para desarrollar habilidades de nuestros estudiantes, sobre todo, por ejemplo, el trabajo en equipo, las habilidades de programación, habilidades constructivas también, y el traje de contacto con la tecnología. La robótica hoy en día se está perfilando como una tecnología de punta que puede llegar a producir profesionales que se inserten en el ámbito productivo de una nación, por ejemplo. Los estudiantes se preparan para competir en las próximas olimpiadas de robótica. En mi caso, el profesor de electrónica digital nos invitó a mí y a 10 compañeros más a que nos integráramos. Entonces, asistimos al día de la inauguración y nos pareció bastante interesante, entonces nos increíbimos. Lo más bonito, se podría decir, de este curso es que, bueno, nos integraron con compañeros de otras carreras que no conocíamos. Entonces, ahora somos compañeros, trabajamos en equipo, entonces unos contribuyen, otros programamos. Es bastante interesante, divertido. Esa es la primera actividad del certamen o competencia que vamos a realizar a nivel nacional. Estarán 30, 40, 50 equipos promedio en competencia. Se va a llevar a cabo en dos días consecutivos. Van a venir jurados de Costa Rica, certificados con WRO, a determinar y a validar que las competencias, los ganadores hayan cumplido con todos los reglamentos. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Preparándolos, diciéndoles cuál es el nivel de competencia que va a haber. Están con su equipo EB3 ellos preparando, están viendo el lenguaje de programación. Porque no van a haber ya docentes necesariamente al lado de ellos en su momento. Van a estar solamente los tres recursos o el equipo de tres estudiantes en cada competencia que haya. Es montado electrónicamente de forma industrial. Neville Cross es un entusiasta de las nuevas tecnologías. Se inició como radioaficionado, incursionó al mundo del software libre y ahí se encontró con la robótica. La robótica en general es un tema que tiene el efecto wow. Yo digo, uno trae un robot y todos los niños se acercan a verlo, a hacer preguntas. Y uno hace una presentación y días después uno regresa al colegio y le preguntan a uno por el robot. Entonces, de por sí tiene ese efecto de despertar la curiosidad, de motivar. Ahora, clásicamente la robótica en el ambiente educativo se toma como un efecto lúdico. Algo que es de recreación y permite que los estudiantes vayan acercándose según sus capacidades, según sus inquietudes y vayan encontrando qué es lo que ellos quieren hacer con la robótica. Ese es como el entorno ideal en el cual se puede presentar la robótica porque la misma robótica genera retos. Retos donde uno tiene que poner física con brazo, palanca, biela, manivela. Tiene que meter trigonometría para ver los radios de giro, la palanca que van a hacer. Creo que una de las principales habilidades, que es algo que no es tan trivial, es el hecho de poder participar en grupos heterogéneos. Por ejemplo, aquí están participando estudiantes de distintas carreras y eso ha hecho interactuar entre sí, ponerse de acuerdo, basado en un objetivo muy claro. Ellos han tratado de poner todo su esfuerzo en alcanzar las metas establecidas por los docentes y eso me parece que es un punto muy importante para el desarrollo de nuestros profesionales. Llevar la robótica a los colegios públicos es un desafío que requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Es necesario preparar a docentes y adquirir equipos. Hay muy buena apertura, hay muy buen interés, al grado de que hay muy buenas iniciativas con relación a cómo reproducir el tema con docentes. En estos momentos vamos a realizar actividades muy próximas en los próximos meses en actividades que tienen que ver con talleres dirigidos a docentes. Esto es en una relación cordial que hay, empresa privada, con el sector educativo del país. Pero no solamente de primaria y secundaria, del Ministerio de Educación, también con la estructura del CNU. La robótica es como un punto central donde se van articulando conocimientos y el mismo estudiante va motivándose a conocer nuevas disciplinas, nuevas cosas que la va articulando de una manera práctica. Y como lo va implementando, lo va aprendiendo. No es algo que repitió y trató de memorizar, es algo que ocupó y por tanto lo articuló con otros conocimientos y eso hizo clic y se va a quedar ahí por largo tiempo. La robótica como tal pasa a desarrollar ese pensamiento crítico, analítico, trabajo en grupo. Ese resumen que hago de lo que es la robótica incursionado en las materias de ciencias que dan nuestros docentes, ya se vuelve disruptivo la metodología de enseñanza. Si vas a hablar de mediciones, de peso, de longitudes bajo un robot y con lenguajes de programación que son amistosos para ellos y que no necesitan tener o aprender algún lenguaje de programación como la universidad los da, ya vienen con procedimientos muy básicos. No vienen a hacerle complejo a un niño que se tiene que aprender X cantidad de sintaxis o tiene que formularlo un algoritmo para definir qué programa va a hacer. No, ya nada de eso se tiene que hacer. Ya va a la práctica. Entonces, y bajo el modelo que se hace de competencia o de juego, ponerlo en una mesa con un direccionamiento, con lecturas de códigos de barra, con direccionamientos específicos que debe de levantar o mover un objeto, eso lo hace a ellos participar de una actividad que se vuelve hasta divertida y están aprendiendo. Los horizontes se abren cuando uno arma las piezas. Yvonne quiere estudiar idiomas, pero no descarta seguir en la robótica. Cierta parte me dedicaría a lo que me gustaría hacer de mi carrera y también me gustaría dedicarle tiempo a robótica porque me llamó mucho la atención. Innovar nuevas ideas con las cuales yo me puedo destacar y puedo tener éxito. Ivonne ahora se prepara para competir en las próximas olimpíadas de robótica que se realizarán en septiembre. Su equipo de estudiantes y otro grupo de Nicaragua tratarán de ganar el primer puesto para representar al país en las olimpíadas internacionales en Costa Rica. Gracias por ver este video, síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.